Cuadra Junior Cuadra Junior Cuadra Junior Cuadra Junior Cuadra Junior Cuadra Junior Vamos a ver La mora es chaparrita Con muy bonitas enancas Manuela trajo de Texas El mismo quería entrenarla El Lidleton, California Y al poco tiempo jugarla Manuela, Reola y su hermano José Ramón la llevaron A Don Panchito el Herrero De Arandas originario Así la dama en sus patas Bien puesto llevaba el clavo En Fresno jugó en doscientas Le dio el botas una faja Lista la dama en su puerta El botas ya no le entraba Ellos tendrían sus motivos La carrera le pagaba La dama de California Ganó a caballos ligeros Recuerdo aquella revancha Que al plebe le dio el meleno De las puertas a la raya Un boquete le iba abriendo Esa cuadra la herradura De Durango, Zacatecas y Jalisco ¡Aleluya! ¡Aleluya! Era